Quiero agradecerle a Dios el que te haya alcanzado con esta producción musical, esperando que hayas sido edificado con estos mensajes y alabanzas espirituales. Artísticamente me llaman Elvima, pero mi nombre de pila es Abimael, que significa mi padre es Dios, porque vengo de un vientre de una mujer de Dios que me dio este nombre con significado bíblico. No quiero terminar esta producción sin antes dar gracia lo que por gracia he recibido. Luego de haber escuchado esta producción musical, si te pones a analizar, el ambiente que nos rodea es completamente oscuro. Pero Dios me ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Lamentablemente las noticias que estamos recibiendo estremecen las fibras más profundas de nuestros corazones. La corrupción en el gobierno es imparable. Los hogares se destruyen, los divorcios aumentan cada día. La violencia doméstica nos está afectando a todos. La depresión va en aumento, causando una ola de suicidios sin precedentes. Es lamentable ver cómo se desintegra a las familias día a día. Las drogas se han convertido en un monstruo difícil de enfrentar. Es como un cáncer impurable. Cuando prendemos el televisor o la radio, vemos nuestras calles bañadas en sangre, jóvenes que pierden sus vidas sin nunca alcanzar sus metas. Y esto porque se han convertido en víctimas del crimen. Pero no todo está perdido, pues Dios está levantando un pueblo para traer esperanza. Con un mensaje impactante que transformará las vidas sin límites. Y nos lleva a conocer la vida hermosa que Dios nos ha regalado. Y que muchos ignoran por falta de conocimiento. Hoy he logrado comprender por qué para esta hora he llegado. No sabía por qué mis padres me habían criado en la casa del Señor. Y me habían instruido, como dice en la Biblia, en Proverbios 22.6. Donde escrito está, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Mis padres sembraron en mi vida la semilla incorruptible, que es la palabra, que forma hombres con el carácter de Dios. Así yo crecía y crecía, sin saber que un día Dios me estaba esperando para marcarme con un mensaje profético y poner sus propósitos en mis manos. No sin antes cometer muchos errores y verme envuelto en situaciones muy difíciles, como todo joven, sin saber cómo escapar de ellas. Viéndome encerrado en angustias, depresiones y ansiedades. A veces cuando resolvía mis problemas, pensaba que era producto de mi propio esfuerzo. Hoy he comprendido la grandeza de Dios y entiendo que fue su mano divina que siempre estuvo conmigo, guardándome de todos mis caminos. Tal vez tú te encuentres hoy lleno de insatisfacciones y no encuentras qué hacer. Quiero presentarte al verdadero Dios, al único. El que ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y separado de mí, nada podéis hacer. Todo aquel que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Yo soy el refugio a los desamparados y abogado a quienes no tienen quien los defienda. Soy consuelo al adolorido y sanador al que está herido. Yo, Abimael, fui transformado por el Dios que hoy te presento. Y quiero compartirlo contigo. Esta es la biografía del autor, Abimael Malavé. Y te invito a tener una experiencia con Dios que transformará tu vida. Este fue el único propósito por el cual se hizo esta producción. Ser bendición a aquellos que lo necesitan. Si quieres y deseas la oración y que yo personalmente ore por ti, comunícate conmigo al www.myspace.com. Te ayudaré en todo lo que me sea posible sabiendo que Dios tiene una bendición para ti. Muchas gracias por haberme dejado llegar a tu vida. Será hasta la próxima. Este es el Bima, el que menos esperaba. Dios me los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.